Con 32 nominaciones, Game of Thrones, definitivamente será la favorita en la próxima entrega de los premios Emmy. La octava y última temporada del show fue un verdadero fenómeno en popularidad y en presupuesto de producción. Por séptimo año consecutivo, compite en la categoría de Mejor Serie Dramática, premio que se llevó en tres oportunidades. Peter Dinklage es el único de sus actores que hasta el momento ha sido galardonado por su trabajo en esta megaproducción. Este año, él y nueve de sus compañeros competirán en distintas categorías de actuación. Ya sabemos quién se quedó con el trono, pero si quieres saber cuánto semi se llevará Game of Thrones, no te pierdas la alfombra roja y la ceremonia de premiación el 22 de septiembre por TNT.